La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 4 de abril del 2020 sábado de la quinta semana del tiempo de cuaresma salterio primero laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de las cimas de la tierra son suyas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra venid postrémonos por tierra venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno los hombros traigo cargados de graves culpas mi dios dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados yo soy quien ha de llorar yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza pero no hay en naturaleza más flaqueza que el pecar y pues andamos trocados que yo peco y lloráis vos dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados vos sois quien cargarse puede vos sois quien cargarse puede estas mis culpas mortales que la menor de estas tales a cualquier peso excede y pues que son tan pesados a cuestos hierros mi dios dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados al padre al hijo al amor alegres cantad criaturas y resuene en las alturas toda gloria y todo honor amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio antífona del salmo 118 te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos lo fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cantaré al señor sublime su victoria caballos y carros arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón lo lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu ira se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano pero sopló tu aliento y los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos temibles por sus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los tragó la tierra guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu morada santa lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación alabad al señor todas las naciones antífona correspondiente al salmo 116 alabad al señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabad al señor todas las naciones lectura breve del libro del profeta Isaías capítulo 65 dije aquí estoy aquí estoy a un pueblo que no invocaba mi nombre tenía mis manos extendidas todo el día hacia el pueblo rebelde que andaba por el mal camino siguiendo sus antojos pueblo que me provocaba en mi propia cara continuamente responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos antífona del cántico de Zacarías el Mesías y su precursor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos pereces glorifiquemos a Cristo que para hacer de nosotros criaturas nuevas ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne y supliquemos le diciendo renuevanos con tu gracia Señor Señor Jesús tú que eres manso y humilde de corazón danos entrañas de misericordia bondad y humildad y danos comprensión para con todos renuevanos con tu gracia Señor que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren para imitarte a ti el buen samaritano renuevanos con tu gracia Señor que María la Virgen Madre interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti en bien de la iglesia renuevanos con tu gracia Señor concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos renuevanos con tu gracia Señor presentémosle a Dios por intercesión de la Santísima Virgen María nuestras intenciones renuevanos con tu gracia Señor digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del maligno Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro aunque continuamente realizas la salvación de los hombres sin embargo concedes a tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de cuaresma dignate pues mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos que van a recibir el bautismo como a tus hijos que ya lo hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén